Hazar Motan es una actriz turca de televisión y cine nacida en Ankara el 13 de diciembre de 1990. En España la hemos conocido gracias a la emisión de huérfanas cuyo título original es Kirgin Yilekler y en este vídeo amigos os vamos a hablar de todos sus trabajos. Comenzamos en el año 2014 con Pasa Konlu y Diger Yari, en 2015 le sigue Kirgin Yilekler, en 2018 Khan Kirikilari y en 2011 Kanunsuz Topla Kral. Ahora recordar que en la descripción de este vídeo que estáis viendo viene disponible la dirección de nuestra página web donde también podéis consultar su biografía. Esta biografía la iremos modificando conforme el artista se vaya incorporando a nuevas producciones o bien cuando algunas de estas pudiesen también ser emitidas en España. Y ahora preguntaros acerca de vuestras experiencias con Hazar, en qué series la habéis visto, qué papeles os gustaron más... Todo lo que nos queráis contar lo podéis hacer aquí en los comentarios de este vídeo. Esperamos vuestra crítica y no dejéis de suscribiros.